Hola, mi nombre es Diego Mauricio Barragán Díaz, soy profesor de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Externado de Colombia y hoy les vengo a presentar mi libro, La experiencia estudiantil en una sociedad hostil. Mi libro es producto de mi tesis doctoral en el Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. El trabajo de campo en el libro fue desarrollado en Ibagué. Este trabajo fue desarrollado con grupos en Brasil, con un grupo al que pertenezco en Argentina, con personas también en México y algunos países europeos. El hecho de que se trate de vincular la sociología de la educación con algunos de los problemas que viven hoy los jóvenes en contextos específicos, ayudan a comprender un poco mejor lo que venimos desarrollando. Otra de las herramientas que tenemos y que se plantean en el libro son un barrido general de lo que se ha hecho en Colombia y en diferentes contextos sobre la forma de abordar los problemas referente a los estudiantes universitarios. Y la verdad es que es una alternativa, algo distinto a lo que normalmente se viene haciendo en el contexto educativo y en el contexto investigativo colombiano. Entonces simplemente es como una especie de ventana, una alternativa para esto. Como les decía, el libro fue lanzado en Brasil la semana pasada y va a ser lanzado a comienzos de diciembre en Bruselas, Bélgica. La idea es que comience a circular, desafortunadamente comenzó a circular primero afuera de Colombia y la idea es que comience a circular y que la gente se entere de lo que estamos haciendo acá y de los procesos que se vienen adelantando en Colombia. Así que muchas gracias y los invito a leer el libro y a compartir con el libro. ¡Gracias!